En mi record Juan Manuel Gómez Me contuve a no pensar en ti Pero mi mente vuelve a fallar Como lo que pasé junto a ti Decidiste esborrar Sé que no soy perfecto Lo mío era eterno Por ti me sentía preso Y no quería escapar Ahora que hago Yo con tu desprecio Si yo era pobre Que importo eso Ahora que hago Yo con tu desprecio Si yo era pobre Que importo eso Mentira Tu falso amor Mejoré olvidarte Mis promesas me fallan Cuanto quisiera buscártelo ¿Cómo aguantar tanto rincón Si tú me has visto cerca de ti Yo era un ángel guardián Yo con tu desprecio Si yo era pobre Si yo era pobre Que importo eso Mentira Mentir a tu falso amor Me acuerdo Cuando yo a ti te juré Darte lo que más gusto Y no supiste entender Y no supiste entender Yieeeh ¿Ahora qué hago Yo con tu desprecio Si yo era pobre Que importo eso ¿Ahora qué hago Ahora que hago Yo con tu desprecio Si yo era pobre Que importo eso Mentira Tu falso amor Desde Guatemala 502 Manuel Gómez Música 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 Música